Si quieres hacer solesito para entrar por su ventana y darle en Olgonosía acostadito en su cama Quisieras ser un San Juan, quisieras ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Desde Calde de Tigre hoy te vengo a cantar Hoy por siempre a ver tu canto te venimos a cantar Gracias por ver el video